La aventura La aventura La aventura La aventura La aventura La aventura Ahora si aventureros Empezamos un nuevo día Ya tomamos desayuno Cambiaditos Ahora que empieza la aventura Vamos Venimos con mochilas muy cargadas Y las subidas se hacen bastante tediosas Pero todo esto queda de lado con cada uno de los encuentros Del paso por los pueblitos Con nombres poéticos Y paisajes de acuarela Hacia atrás Vuelvo caminando al ver A tu vientre Que no podré acariciar Hacia un lado Hacia dónde ir Hacia un lado Una risa Que no volverá Y estoy Estoy sin navegar Por ahí al fondo Al frente Al frente Al frente Aventureros Se ve Olleros Santo Domingo Los Olleros Tan conocida esa ruta Para nosotros Y por toda la La gentita Del mountain bike Olleros es una ruta clásica Para todos los conocedores A San Damián A Langa Vamos a llegar el día de hoy De ahí bajan para abajo Sí ¿Y usted qué va a plantar ahí? En la Chacrita ¿Qué planta? Estamos ahí Te reuniendo en la tierra Ah, ya Que bueno Hasta luego maestrito Un gusto verlo Y dejando en claro Que no me verá Y yo estoy Siempre Cantando Oye Iliazo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto Peter Un placer Un placer conocerlo ¿Qué tal? ¿Qué tal caballirito? Ahí estamos caballirito Ahí estamos Ahí estamos ¿Qué están sembrando acá? Ahora Abas Abas El frijol ¿Y qué? El frijol Ah, el frijol Sí Es lindo vivir acá, ¿no? Sí Es un ambiente O sea, el paisaje es hermoso ¿Cuántos años tiene usted? ¿Yo? Sí Imagínate ¿70? Todavía ¿65? 80, 80 ¿80 tiene? Sí No le puedo creer Hola maestro ¿Qué tal allá maestro? Los tres grandes Sí, los tres Dando la vuelta Ahí se salta la salida ¿Está bien? Está fuerte Un gusto, un gusto verlo Un gusto conocerlo Un gusto Permiso, permiso Buenas tardes Buenas tardes Chao chicos Chao Chao ¡Vamos! 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 Hemos hecho una bajada intensa, ahora estamos a puertas de entrar a San Damián y este es el río Lurín, no hay para que chequen, aventureros. Sube bombardero, cargado de energía y de infelicidad, y cuando estés encima de ellos, lanza tu vida y enseña tu batalla ahora. Saludos por encuentros, sobra y ruedas. Destruye lo precioso que algún día te importó, y cuando estés de vuelta en casa, mira las heridas que el tiempo te dejó, y ahora vuelo contra mí. ¿Qué tal mi amigo? Bien, bien. Qué gusto encontrarte por estos lares. Qué gusto de encontrar gente, porque es imposible. ¿En qué consiste tu travesía? Bueno, yo ya lo había hecho en camioneta, porque he subido por Cocachacra, y esta vez ya la quise hacer en moto. En moto, esta ruta se llama Entre Ríos. Entre Ríos. Entre Ríos, sí. Porque si has empezado en Cocachacra, no estás empezando en el río Rimac, has pasado al río Lurín, y ahora no sé hasta dónde te estás yendo. Salgo a Cineguía. Ah, Cineguía, claro. Y justamente esa es la ruta Entre Ríos. Igual, qué gusto, qué gusto encontrarnos con amigos, con gente aventurera. Qué gusto encontrarnos contigo para que nos cuentes tus experiencias. Bueno, sí, sobre todo que yo buscaba gente para venir, me voy solo, te vas a ir solo, solo, pues solo he nacido y solo me voy a todo sitio. Dice que los aventureros siempre tienen algo nuevo y bueno que contar. Bueno, es que justamente es aventura. Ajá. Aventura, porque si no pasa algo, entonces como que, ay, qué tal, bien, todo bien, o sea. Exacto. Bueno, el encuentro sobre ruedas es un saludo para todos los aventureros y no se la pierdan, es un paisaje extraordinario. Encuentra gente como la que yo he encontrado, es una suerte y bendición de Dios que pueda conversar después de cuatro horas. ¡Grande, Pepito! ¡Esa es! ¡Uha! ¡Esa es! Hay que recalcar que esta ruta es perfecta para hacerla por esta época del año, por el colorido y el verdor de sus montañas. Es apta para camionetas como para motos, ya que la trocha es carrozable en gran porcentaje. No sé, te sientes mal, pero no abriendo y no sé. Ocho, siete, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Los! ¡Los! No, 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 no bajas Si no te encantes Diga razón Tu rostro cambia Ahora sí, llegamos a Langa, subida tras subida, pero ya estamos.